Bueno, tenemos un congreso de folclore, cultura popular y educación artística, ¿es así? Sí, es un congreso que venimos organizando desde Buenos Aires con el Grupo de Jóvenes Investigadores Anatildi de Ollaga Molina y nos enfocamos en lo que es la educación artística, el folclore y la cultura popular. Bueno, ¿y cómo nació esto? ¿Cómo se originó esta idea de generar en la provincia de San Juan esta actividad cultural? Y esto nace en lo que es pandemia, con docentes que nos destacamos en formar en folclore principalmente. Abordamos lo que son los estudios de nivel superior, entonces trabajamos en la provincia de San Juan, en la provincia de Jujuy y en la provincia de Buenos Aires. En la Universidad Nacional de Jujuy trabajamos con la diplomatura en folclore y la puesta en escena y folclore en las escuelas. Y en lo que es la Universidad de 3 de febrero, también con lo que es actualmente la diplomatura en folclore. Y en el Instituto Superior de Formación Docente de San Juan. Bueno, ¿y cómo es la situación de la materia folclore en los colegios secundarios? ¿Se está dando de manera regular? ¿Y cómo es la aceptación que tienen por parte de los jóvenes? Y lo que es esta materia, todavía se están trabajando en jornadas, en congresos. Esta jornada que tenemos está abocada principalmente a pensar cómo se puede implementar la materia en las escuelas, pero depende mucho también de las políticas del momento. Se piensa que puede ser llegada de manera transversal, como es la educación sexual integral, de que se aborde de esa perspectiva, pero lo que es la Academia Nacional del Folclore también está trabajando en un congreso que se va a hacer en Río Negro y se aborde específicamente lo que es la currícula y abordar esas problemáticas, porque es el presupuesto. Claro, bueno, me dijiste que el congreso se va a realizar en tres etapas. En realidad, el congreso es al final, pero antes se realiza en etapas previas. En la provincia de San Juan es una de ellas. Sí, la provincia de San Juan da inicio a lo que es la jornada, estamos realizando las cuartas jornadas. Da inicio a la jornada, se continúa este programa de trabajo, en lo que es la provincia de Jujuy, en San Salvador, y posiblemente se haga en Tilcara, la segunda parte. Y la tercera parte, que es el cierre de la jornada, va a ser en lo que es el Chaltén. Y eso empieza el 14 de septiembre y culmina aproximadamente el 4 de octubre, porque al ser un lugar que cuesta por ahí llegar, hay que acomodar los tiempos para que también puedan venir distintas academias en distintos institutos a participar de la jornada. Terminando las tres jornadas, se resumen y se presentan los trabajos en lo que es el congreso de Anatil y de Ollaga Molina. ¿Y en qué consiste cada jornada? La jornada, como lo plantea también la ley de educación del folclore en las escuelas, es abocar los contenidos que son culturales y folclóricos de cada región y analizarlos y profundizarlos. Entonces se trabaja lo que es la educación, cómo aplicar los contenidos del contexto cultural en las escuelas. Se trabaja también la enseñanza de danzas y actualizar los métodos de enseñanza de las danzas folclóricas. Por ejemplo, hace un tiempo hablábamos de las danzas folclóricas y pensábamos una perspectiva más binaria, varón-mujer. Y donde el varón conquista a la dama, pero trasladar esa perspectiva a una escuela pública. Según lo que dice la danza. Generalmente todas las danzas hablan de que el varón es conquistador. Claro, pero trasladar esa perspectiva a una escuela donde ponemos a bailar a dos niños y uno intenta conquistar a otro, como que el contexto es totalmente distinto. Entonces lo que se plantea en el sistema educativo desde la mirada del folclore es que sea algo más lúdico y más artístico, pensar la danza desde lo coreográfico y no solamente esa emoción que tenía dos personas adultas que lo hacían en un momento en un contexto histórico. O sea, es todo un cambio, es todo un desafío. Claro, por eso es que se trabaja de esa mirada. Y lo encaramos desde la educación artística y vienen profes también lo que es de teatro, expresión corporal, de música, porque el folclore atraviesa todos los lenguajes artísticos. ¿Y dónde se va a hacer la primera etapa acá en San Juan? La primera etapa se hace en lo que es el Instituto de Formación Docente Isadora Duncan, que tiene la sede en lo que es la Casa España, es arriba de la vía 32 este. Bien, ¿y cómo tienen que hacer? ¿Ya hay inscritos? ¿Ya hay participantes? ¿Cómo se ha desarrollado ese tema? Sí, hay muchas personas interesadas que estuvieron preguntándonos, pero las inscripciones son ese mismo día, comienza el lunes a las 9 de la mañana, con que estén a las 8 y media para empezar la acreditación. ¿Pero no hace falta de inscripción o nada? No, es en el mismo momento. ¿Espontáneo? Sí. ¿Espontáneo espontáneo? Sí, ahí se toman los datos para hacer la certificación, que la resolución también está en proceso por el Ministerio de Cultura. Ah, va a ser bajo resolución ministerial. Sí. Ajá. Bien, ¿y tu rol en la organización cuál es? Yo soy el coordinador general de la provincia de Buenos Aires, soy sanjuanino. Sí, pero vos estás viviendo allí en Buenos Aires. Sí, sí, me fui a estudiar allá, la licenciatura en folclore, y trabajo allá. Licenciatura en folclore, ¿qué bien eso? Sí. O sea, no se conocía, no existe acá en la provincia, ¿no? No, no, estudié acá, empecé a estudiar la licenciatura en historia, y que era lo que me interesaba, pero no era lo mismo el abordaje cultural de la sociedad, y lo que quería hacer era la licenciatura en folclore, entonces fui y lo hice en la Universidad Nacional de las Artes. Bien, y bueno, todos los que estén interesados, entonces, el próximo, ¿cuándo me dijiste? Lunes. El próximo lunes. Continúa el jueves y termina el viernes con charlas también disertantes de la provincia. ¿Y tienen sí o sí que presentarse ante vos? No, van a estar las personas que acreditan en la institución. Hay dos turnos. Bueno, los que te busquen particularmente, ¿quién tienen que buscar? José Alfredo Díaz Ramos. Sí. O entran al Instagram, jóvenes investigadores en folclore, y también está toda la información. Perfecto. Bueno, ¿y ustedes qué han notado acá en la provincia de San Juan? ¿Que hay mucha expectativa en esto? ¿Han charlado al respecto? Sí, sí, están muy entusiasmados, entusiasmadas por la propuesta. Ya el año pasado también lo habíamos hecho en el hall de Teatro Sarmiento. Habíamos tenido también mucha gente que había participado y que ahora también contamos, al igual que el año pasado, con el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Danza en San Juan. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Que este cambio cultural que se impone desde la música, desde la danza, de mirar hombre-mujer, cómo cambiar, digamos, a que sea una expresión artística en sí. ¿Va a costar más en San Juan que en otras provincias como Provincia de Buenos Aires, o por ejemplo Capital Federal, que está más abierto a este tipo de mentalidad? En mi experiencia como docente de nivel primario no cuesta tanto. No cuesta. No cuesta tanto en lo que son las infancias. Bien. Por ahí puede ser que donde puede llegar a costar es en la familia. En la familia. Porque esto viene acompañado del proyecto de Educación Sexual Integral. Sí. Sí. Trabajar la educación... Nosotros trabajamos en la jornada desde la perspectiva de la educación sexual integral. La educación sexual atraviesa esta perspectiva de llevar a la escuela el arte desde otra mirada. Perspectiva de género, se puede decir. Totalmente. Perspectiva de género y derechos humanos. Y derechos humanos. Bien. Bueno, ¿y esto en Buenos Aires cómo está funcionando? Bien. Bien. En los casos... Hay adaptación, digamos. Sí. Sí, sí. Yo me dedico especialmente al estudio de las artes y estudios de género y a la transversalidad con la educación sexual integral. Así que lo mismo estamos analizando en lo que es la provincia de Jujuy y lo que es en Santa Cruz. Bien. Bien. Y acá han hablado a nivel educativo como para implementar toda esta temática que ustedes están presentando en este congreso. A nivel educativo e institucional con el ministerio, no. No, no, no. Todavía no. No. Porque todavía estamos... Se hace inicialmente desde lo cultural. Sí, porque por ahora estamos haciendo todo el análisis del contexto cultural para poder hacer como un estudio etnográfico y poder tener unos resultados antes de elevar una información. Bueno, después de las tres etapas que me dijiste, San Juan, Jujuy y... Jujuy y el Chaltén. Y el Chaltén ya sí se hace en el mes de diciembre, me hablabas... El Congreso. ...de un congreso. Sí. ¿Y ese en qué va a consistir? El Congreso es... Se presentan todos los trabajos que tuvieron mayor relevancia en la jornada, los resultados para terminar con las actas del Congreso y una publicación para avanzar en lo que es estos estudios del folclor y la cultura popular. Bueno, perfecto. Realmente muy interesante y muy interesante la temática, ¿no? Es todo un desafío para la provincia de San Juan, que siempre se dice que en la provincia de San Juan tenemos una mentalidad más tradicionalista, para no usar el término mentalidad cerrada, que ya me parece un poco chocante. Pero digo, somos más tradicionalistas los sanjuaninos en este aspecto de política de género y de todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Así que es todo un desafío para ustedes. Bueno. Sí, la verdad. Toda la suerte del mundo. Reiteramos, para todos aquellos que estén interesados, buscarlo a... Grupo Jóvenes Investigadores en Folclore en Instagram, o josedias.sj, también es el otro Instagram, y si no, en la Casa España el lunes a las 8 y media. Bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y toda la suerte del mundo para el Congreso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Todo un desafío. Me parece que es realmente interesante y vamos a seguir, obviamente, este Congreso desde el próximo lunes con todo lo que tiene que ver, además de la cobertura periodística, todo lo que tienen que ver los participantes, cuál es la opinión. Y la opinión de ellos y todo esto. Seguimos con más información en Dinámica. Vanessa Olivares, adelante usted.